Justo parecieron los capitanes del goteite ese, los escuadrantes de la Sociedad de Almas, en ese caso la Sociedad de Asesinos de... Nos acaba de ver a... ¿Cómo se llama? Yamato... Yamamoto... Ahí estaba este, estaba... No, pero Yamamoto es el... El fuego, el fuego. Sí, pero era el cabeza, pues, no falta conocer el cabeza. Ya, pero, y estaba ahí también, se parece, tiene una cierta similitud con Bleach, ¿no? Porque... Los trajes, por los chicos. El insecto es, este, un ojana, ¿no? Pura, ¿no? Y también es un ángel que sonríe, ¿no? Pero al de fuego lo veo bastante parecido a fuego, le veo un fuerejodo, ¿no? Sí. Eh, en personalidad, ¿no? Bueno, en lo que expresa, en lo que expresa. De ahí, el pata este que estaba para este lado, el que tenía como que... El chaco, parece el capitán antiguo de... Ah... Que era arrancar, que tiene puños, que tenía... Ah, ya, ya, ya. También se parecen, ¿no? Se parecen, ¿no? El grandote se parece... El ciego se parece a... Yo le veo parecido al zorro. Sí, justo al mismo tipo de cuerpo, ¿no? Por el tipo de cuerpo. Sí, así que hay similitudes y... Bueno, se puede haber inspirado un poco. De repente, sí. Sí, y me gusta, me gusta. Es chivolo, güey. O sea, a mí me agrada, me agrada. Te cambié la cara, ¿no? ¿Ahora? ¿De nuevo? No, sí. ¡Tres metros por cuatro! Ya, chao. Tres, dos, uno. Eh... Veintidós. ¡Bien! 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 Si, uno, sí! No recuerdo de dónde lo he escuchado. ¡Uy! Ese es otro, ¿no? ¡Ah no, es el que... Ah, mira, sí, mira. Las cachacos, pues. O sea, ya había rumores de él. Qué chévere, ¿eh? Te estamos usando las características de cada uno, pues. De talles, de talles de cada uno. Perdón, el polio. Pollo, polio, polio. ¡Alevo! ¡Pollo! ¡Retake! ¡Socas ante tus dioses! Lo que pasa es que hay rumores de él, de Tanjiro, que nosotros ni sabíamos que... Hay que viajar con un demonio, pues, ¿no? Sí. Habían rumores, ya. El monje, güey. ¿Qué tal les llamamos? Sí, no dijo nada. Vamos a cerrar su juicio. Ah, juicio. Por hacer eso. Silenciosa. Ya, ya está acá. El amor fraternal. ¡Afredita! ¡Afredita! ¡Cállese! Está contra tus dioses. Estos representan los pilares. Lo chévere es que, a pesar de que ninguno es color negro, creo, de sus trajes. No. Todos tienen una mini variación entre azul... Sí. Todos tienen una mini variación entre... Un sombreado, ajá. Un sombreado, ajá. Fue ahí medio verdoso, azul... Sí, no, o sea... Azul oscuro, negro, el rojizo... Y no todos usan este, ¿no? Van del color de su... De su característica del pelo, pues, también. Pero, los Power Rangers, ¿no? ¿Ya ha visto que son bellas tenían fuego? Ajá. Costanzado, ¿no? No le gusta, ¿no? Tanjiro quemado. Siempre está jugando un poco de vanidad, ¿sí o no? Tanjiro. Promete bastante el episodio. Por así va en el opinión. Promete bastante y... Pucha. Vamos a conocer las personalidades. Obviamente Tanjiro va a salir libre de esto, ¿no? Porque, ¿no? Bueno, ya, más o menos por el mismo hecho de las caras podemos hablar personalidades, ¿no? Y yo creo de que Guillo es el que va a hablar de este... Va a hablar sobre, ¿no? De repente lo va a defender en el juicio. De repente. ¿Quién piensa él? Pero ese va a ser su favorito de... Ah, el de fuego, pues. El de fuego, pues. Es el que demuestra, ¿no? Como que más... Tengo otra larga situación, muchachos, ¿no? Es el carismático. Es el carismático. Bueno, si sacamos el... Por perfiles, vendría a ser el carismático y... Y también el monje y el... El monje parecía extremista. Claro, pero en diseño está muy bueno. Ajá. Está muy paja y también el de los nonchacos. En orden, primero fuego, monje y nonchacos. Porque nonchacos es como que... Probablemente cuando lo veamos pelear, ¿no? Pero solo por diseño del monje y... Y este, el de fuego. Bueno, el de fuego va a ser más pronto lo vamos a ver, pues. Por el... Por la película. ¿De él va a ser en la película? Sí, pues. Es que él va a aparecer en el promocional, pues. Ay, ya, ya. O sea, va a ser un arco de él, fácil. Al parecer. O será el que elimine, ¿no? A una luna, pues. A una de las... Lunas. Mira, vengas ahí. Faltan dos, mira. Faltan dos ahí. Están oscuros y sale mar en las caras. Ese era el cambio, seguro, ¿no? Sí, ese es el cambio, pues. Pero qué loco que el cabello sea verde y rosado, ¿no? Sí, está chévere. Está bien chévere. Y el otro rojo y... Rojo y naranja, pues. Rojo y naranja. Aunque sea el de... Y el chivolo tiene un mechón verde. ¿Sí ves? Hay esos mechones... Turquesas. ¿Qué es eso? Se te acusan de... ¿Quién es eso? Rengoku. Pilar del juego. Pilar del juego. ¿No puede ser los hombres? Matémoslo. Extremista, ¿no? Tengeng. Pilar del sonido. Te cortaré la cabeza de las formas listosas. Pilar del sonido. La aldea del sonido, pues. Él... Él... Debe ser este... Mosinitzu, pues, ¿no? Pilar del amor. El rojo. ¿Pilar del amor? ¿Vamos a matar a un chico tan lindo? Él que es afrodita. Creo que... Sí. Me duele el pecho. Pilar de la roca. Ah, es un monje, pues, ¿no? Sí, pues. No podemos matarlo. Pobrecito. Pobrecito. Me preocupa con su nacimiento, bro. Qué pendejo. Hombre. Pilar de la niebla. Ah, es hombre. Qué primer tiene esa nube. Ah, no. Él está en su mundo. Está en su mundo. Está en su mundo. Él me sacó. Él me sacó. A decir de las medias después. Sí, para decir de las medias después. Hacer un cosplay le debe ser bien difícil, ¿eh? Por el pelo. Tienes que pintar. Por el pelo. La mayoría, en realidad, son los más difíciles, ¿no? El de la mía y la dama el token. En la niebla sí es más fácil. Más fácil. Por el pelo, pues. Es lacio. Sí, claro. Es muy raro su cabello. Morata. Ah, ahí está. Orochimaru. Serpiente. Pilar, eh. Pilar, serpiente. Tal cual Orochimaru, ¿eh? Todo como Orochimaru. Con la serpiente blanca y todo. Es chévere que tenga heterocromía. Orochimaru. De ojos diferentes, ¿no? Como Deidoui. Ajá. Deidoui. Que también tenía su heterocromía. Ovanai y Guro. Él es el que faltaba, pues. Ahora faltó uno más. Faltó uno más. Faltó uno más. Pilar de agua. Pilar de agua. Sería bueno. Mira, también lo gusta. Sería bueno escuchar lo que Guiyo tiene que decir acerca del caso. Del caso, sí, pues. Pero me parece un nombre muy reservado, Guiyo. Sí, pues. Pero es que él también colaboró, ¿no? Él está. Por eso es que dice que todo el mundo lo odia. Kawaii. Pilar mojado. Pilar de agua. Pilar insecto. Es que él fue el que inició todo, ¿no? O sea, con su decisión de no matarlos, ¿no? Sí, pues. Él literalmente fue el que creó a Tanjiro, pues. Mmm. El que le dio una oportunidad. ¿Qué tal? Ah. Tanjiro va a crear con buenas marcas, ¿no? Ahora, pues. Ahora, defenderse, ¿no? Bueno, a tu punto de vista, ¿no? Recí me doy cuenta que el campeonato es muy alto y la de los flacos es muy pequeña. Sí, es chiquitísima. ¿Cuánto vieron? 1,90m, más o menos. 1,90m. El monja debe medir 2 metros. Probable, sí. La mandíbula, pues. Tenía mal la mandíbula. Nada más. Lo que debe estar jodido es la respiración y todo lo demás. Misu. Así, así, así. Mira, está como... Calmante. Bueno, se lleva para... Analgésico, pues. Para que hable. Mira, así como ella puede ser suave, también es... O sea, puede ser... Sí, recta, ¿no? Bien estricta. ¿Por qué? Tanjiro. Tomao Tanjiro. ¿Por qué? Es Manicha. Me quedaron en mi casa mientras yo no estaba. En estos dos años ella no ha devorado a nadie. Pero yo le pregunto por qué Musona ahora transformaba a Nezuko en... En demonio. Porque ya nos dimos cuenta que es porque él los transforma, ¿no? Es que él... Se la podía haber escapado. Son bien sádicos. Los demonios podrían poseer, pues, ¿no? Bueno, es que obviamente el resentimiento que tienen hacia los demonios debe ser bastante alto. Los bravos son cazadores, demonios, pues, ¿no? Sí. Y no ha devorado a nadie en ese tiempo. Y es también por la terapia de sueño que le hizo... Este... El tío. El tío del agua. No puede. Y el otro perdidazo, ¿no? En su mundo. Pero fácil es de los que cuando quieren hablar algo realmente serio como que dicen algo súper acertado. No, yo creo que es perdido always. Ah, ¿sí? Sí. El patrón. El patrón. El patrón de los hogares. Mira, los enfermos, ¿no? Entre... Matémoslo, ¿no? Matémoslo. Aunque los yacatas que tantos mencionan es la mineza y la representación de algo... Divino. Bueno, para ellos. Para ellos. O sea, tiene un cargo muy... Muy importante. En la sociedad. Ahí está el que nos faltaba. El patrón. Del mal. Ah, no. Pilar. Pilar, pues. Pilar. Con la cajita de Nezuko. Ala, qué cara de enfermo, ah. Baku. Sí. Pilar de viento. Dosanemishina. A mí por sus ojos me recuerdan los lentes de... De Doflamingo. Ah, por los ojos así, ¿no? Estirados. Porque todavía están enjuiciando. No pueden actuar precipitadamente. Uy, se acabó, ah. Ah, también, ¿no? Ahí falta que aparezca el patrocito, pues. Que la voz del patrón es... Ella es una de las más estrictas, ¿no? Sí. La que sigue la regla, pues. Le gusta que sigue toda la orden del... Oye, tiene la secreta, es de Luffy, vos. Ah, la X. Ajá. No, pues. No puede hacer nada. ¡No! ¡No! Se cagó, se cagó, weón. Se cagó, se cagó. Se cagó. Bueno, pero ¿qué le puede hacer? Se cagó. No, weón, weón. Tanjiro saca fuerza de la nada. Se cagó, se cagó, se cagó. Se cagó, se cagó. Ah, la mierda. Uff. Ya ahí... No, weón, no. Apertura. Se cagó, se cagó, se cagó. Con las patas. ¡Uuu! Está mal. Es como que... Está mal la cadena. Es como que... No pensaba qué iba a hacer. ¿En serio? Con la cabeza. Bueno, también le podría entrar sola a Nezuko por ese huequito, ¿no? No, tan chiquito creo que no puede. Con un cabezazo. ¡Uy! No, Eri, ya se lo ganó. Ya se lo ganó, ya se ganó el Odio Extremo. Y ahí sale el Papucho. Hoy las evitas. Hoy las evitas. Las evitas. Las del inicio, ¿no? Sí, pero... No, pero habían dos. Eran de colores... Sí, distinto. Ahora son gemelas. Una era blanca y otra negra. Y esas son... Las dos son blancas. Las dos son blancas. Y yo por lo que me decís. Y yo por lo que me decís. Ah, la mierda. Queridos hijos míos. Ciego. Ciego. Se parece a la... Al... Al... Al malo de... Boku no Hero. Que tenía toda la cabeza así con él. Ahhhh. Sí. El patrón está aquí. Ciego. De cajón. All for one, ¿no? All for one. No, no, o no. Sí, pues. All for one. Uno para todos y todas para uno. De repente tiene mirada ciego. Mirada cálida así. Pero qué buen detalle en todas las ropas. De todas las personas. Sí. Los kimonos de las niñas. El... Su... Parece que es para juego lo que tiene su... En el... De él. Sí, ciego. El degradado y el sombreado de la ropa también es bien bueno. Ciego porque sintió el... El sol en el rostro. Hace muy mal tiempo, pues. Hace muy mal tiempo, pues. Imagínate si eres azul. Sí. Es que obviamente empezaste a sentir... Perdió la vista. Entre oscuridad y cuando hay un poco de luz. Claro. Se te debe aclarar un poco, pues, ¿no? Y el... Y la sensación del calor. En la cara. El rostro... El calor en la cara. ¡Al sol, carajo! Todos están... El respeto. Sí. El respeto. Un extremo respeto. No pelea. No pelea, ¿no? No pelea, ¿no? Porque se le ve bien... Bien frágil, ¿no? Sí. No tiene poder. El patrocito. El patrocito. Pez. Y como le cambié la voz, ¿no? Sí. Se educó el... El animal este. Zanin. Es un hermoso. Es que... Es como... El ídolo, pues, ¿no? Sí. Se educó el... El animal este. Sobre el asesino que viaja con un demonio. ¿Con un demonio? Por un demonio. Me pareció más... Sí, mucho serio, pero es muy formal. Cuando llega tu viejita, ¿no? Claro. Y tienes que comportarte con tus amigos. Yo permití. Fue él el que permitió que viajaran juntos. Y espero que ustedes también lo acepten. Viene arriba. O sea, no le estoy imponiendo, pero... Le está sugiriendo que lo hagamos. Aunque sea el reservo del patrón. No puedo asustarlo. Yo tampoco. Es un abstracto, weón. Es abstracto. Pero él tiene un... Todos tienen un estilazo. Miren suele de la nube. Mira. Es muy igual. Otro también. Aunque él es un capo, ¿ah? En la espada. En calidad, sí. Pero algo es Pilar, pues. Sousa, pues Sousa, Sousa, ¿no? Orochimaru. 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 Pero... No lo entiendo. Bien básico, ¿no? No importa. Hasta... De los que dicen todo lo que piensan, ¿no? Es el hijo de Fuego León cuando has estado, pues. De los que dicen todo lo que piensan. Es que tiene la personalidad de un buen prota, en realidad. Sí. Rengoku. Ya. Ya. La carta del tío... El tío del viejo agua de Urokodaki. Del... Ah, anteriormente. Pilar. Urokodaki. Pilar de agua también. Pilar de agua. El maestro Jiraiya... Samurai. Pelear y que se le arropa la máscara. Ah... No, de joven, pero de joven. Sí, sí. Gracias a una gran fuerza de voluntad. El tío Urokodaki. Acá. Presente. Pero también fue el trabajo de él. Su... De... De dedicación. Las dos años, dos años ahí. Entrenándolo también. A Tanjiro. Giyu. Giyu también está comprometido. No, sí. Sí. Toda la descendencia del agua, pues. El agua, sí. Los tres. El anterior, el actual y el heredero, ¿no? Ajá. Es como que se extingue el... Sí, el que... Se extingue completamente el otro lado. Se extingue el agua. Ajá. Man, ya que tal ese compromiso. Y como de darla al momento. Sí. 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 Que se muera. Radical. Y a quien no le gusta, que se jodan. Aunque él como es el papá, él lo podría pedir, ¿no? Ah. Se jodan. Pero le está preguntando su opinión. Es una persona bastante... El patroncito es bastante justo y parcial. Sí. No podemos asegurar que no le asimilaran a nadie. Pero tampoco pueden negarlo. No pueden afirmarlo ni negarlo porque no lo han visto, no lo han comprobado. Solo tienen que confiar en la palabra de Urokodaki. Sí. Él... Agarra... Y te... Y te... Ya, pues. Que ofrecen, ¿no? Te pone... Este... O sea... Te está dando su punto de vista. Te está haciendo que tú tomes tu decisión. Pero igualito... Él está haciendo que tú tomes su decisión, pues. Sí. Hijos míos. Algo de igual equivalencia. Tendrían que dar ellos también la vida, ¿no? Tanjiro se encontró con Musan. Con Jiji. Eso nadie sabía. ¿Y cómo es? ¿Cómo se han enterado? Se cayó. Se cayó, ¿no? ¿Cuál es su poder? ¿Dónde estaba? Y le dejó su vida. Mira, se... Se despertó. Se ha hecho mierda. Todo con su familia, nomás. Man, o sea, no era así de fácil cruzarse al Jiji, ¿no? Es que es por el olor. Cállense. Así nomás. Shut the fuck up, ¿no? Más por el olor. Pero el olor porque... Sí. Ya se le había acercado alguna vez. Un olor. ¿Un olor? Sí. Después de tantos años. Ah, a Nezuko le sucede algo que usted siempre crea. Porque Nezuko, este... Nezuko tiene cierta resistencia al sol, ¿te acuerdas? ¿De qué? Por el tema de... No estaban de día, ¿te acuerdas cuando lo estaban sacando? Nezuko... Sí, eso lo dijeron en el inicio. ¿En qué momento? En el inicio del anime. ¿No te acuerdas que le estaban cargando a la luz del sol? En el bosque. No, no, no. Pero eso era cuando... Mira, mira. Se acusó a matar. Se acusó a matar. Y va a ponerle supo ahí y preclamate. No está límite, ¿no? Sí, súper radical el pata. Es que pobrecita también es supo. Pues, ¿no? Osea es, ella esta yendo contra su propia naturaleza pues Si, tiene que aguantar nomas Ya es el extremo ya Ah, al extremo parece... Lo esta sacando asi para que la mate Para que sea... Mierda que tenso broma Es el momento... Ah la mierda otra vez Uy Ah que hijoputa Pero es que ese... Es que esto es para demostrar que no va a ocurrir Asi, como el afirma No, no, no Es que Nesuko ve a todos los demas como familia Asi que... No se como vaya a reaccionar Nesuko ahorita No se como vaya a reaccionar Nesuko ahorita ¿Con odio? Si odio, obviamente por favor Asi que no se como... ¡Chample! ¡Chample! uno de los mejores capítulos 10, no puedo ser mejor muy muy bien, la presentación de los pilares los dos puntos de vista el jefe el joven de la historia muy bien si, buenos capítulos a la espera del siguiente si, sin ver avances, sin nada sin rumores, no nos necesitamos muchas gracias por estar acá, nos vemos en en el siguiente episodio de que me quiera llegar y hasta el 23 23, chao chau chau